La Ciencia y la Ciencia Estamos viviendo inmersos en un ambiente abrumador que todos pueden sentir. ¿Qué está pasando? ¿Vamos hacia el desastre? Hola, yo soy Laura Quijano. Bienvenidos a un nuevo programa aquí en El Grimorio, donde convergen la ciencia, la magia y el misterio. El Grimorio Hay verdades que muchos no quieren escuchar, ni mucho menos afrontar. Desafortunadamente, el nivel de inconsciencia en el que vive la mayoría de las personas tiene un precio muy alto que muy pronto habrá que pagar. En este momento, eso que llamamos futuro, se proyecta realmente sombrío, por lo que de seguir este rumbo, muy pronto podríamos encontrarnos en una pesadilla. Sin embargo, la buena noticia es que ese futuro sombrío no está escrito en piedra, o sea, no es inevitable. En realidad, tenemos el inmenso poder de cambiar el curso de los eventos, pero no como muchos creen. Una de las nociones más difíciles de asimilar para el ser humano es que somos dueños y creadores de nuestra realidad. No hay un destino, ni la voluntad de un Dios haciéndose cargo de nosotros. Todo, absolutamente todo, cuanto nos sucede, es nuestra responsabilidad. Quienes en este momento se están sintiendo incómodos con mis palabras y ya están reaccionando, recuerden lo que hemos hablado sobre la disonancia cognitiva. Tomen aire y presten atención. Repito, no hay un destino, ni la voluntad de un Dios haciéndose cargo de nosotros. Somos nosotros los únicos responsables de todo cuanto nos sucede. Todo cuanto nos sucede es producto de nuestros pensamientos, así como de nuestras acciones. Nuestra vida en el presente es lo que hemos proyectado en el pasado, y nuestra vida en el futuro será lo que proyectemos en el presente. ¿Cómo funciona este mecanismo? Cada vez que proyectamos nuestros pensamientos, en especial los que están emocionalmente cargados, también proyectamos nuestra energía, con la cual sintonizamos con la de los demás. Esta sintonía, a su vez, nos conecta con eventos o situaciones que confirman esos pensamientos y emociones y que van dando forma a la realidad en la que vivimos. Pero no se detiene ahí. Si los pensamientos y emociones de muchas personas están sintonizadas en una dirección específica, o sea, si cada uno está alimentando con su energía la energía de los demás, no solo se moldearán las realidades individuales, sino también la realidad del colectivo. En otras palabras, así como cada uno de nosotros vamos forjando nuestra realidad individual a partir de nuestros pensamientos y emociones, así también cualquier comunidad va forjando la realidad colectiva que se manifiesta de acuerdo con la energía que esa comunidad haya sintonizado. ¿Qué está sucediendo hoy? Pues que estamos inmersos en una realidad colectiva, creada a partir de engaños y mentiras, llena de falsas creencias, de temores y de pensamientos sombríos y hasta destructivos. La mayoría de las personas viven una vida automatizada desde que nacen hasta que mueren. Sus pensamientos y acciones son inconscientes y solo están basados en las falsas creencias que han aprendido desde la niñez. Y así proyectan de forma constante energías tensas de frustración, enojo y miedo. Entonces, sus pensamientos y acciones regulares son destructivos y ni siquiera se dan cuenta de eso. El resultado lo estamos viendo en este momento en el mundo. ¿Podemos hacer algo? Sí, pero aquí viene otra vez lo que a muchos no les gusta escuchar, que somos nosotros, cada uno de nosotros, los responsables de nuestra realidad. No hay un Dios castigador ni fuerzas malignas externas que nos obligan a pensar o actuar de forma negativa. Somos nosotros mismos, alimentando pensamientos destructivos y deprimentes, actuando de forma inconsciente y sucumbiendo a los miedos que crea nuestra propia imaginación. Tampoco hay un Dios salvador externo que venga al rescate. Enfermedades, contaminación, destrucción, opresión, todo es producto de nuestras emociones, de nuestros pensamientos, de nuestras acciones. La única solución está en nosotros, solo en nosotros, para cambiar nuestro entorno, para cambiar nuestra realidad. Para lograr este cambio, hay dos tareas básicas que debemos llevar a cabo. La primera es aceptar nuestra responsabilidad. Y la segunda es desaprender todas esas falsas creencias en las que hemos vivido, que nos hacen actuar de forma dañina y hasta destructiva, y que nos mantienen en un círculo vicioso de emociones y pensamientos negativos. Y muchos se preguntarán, ¿cuáles son esas falsas creencias? Hay muchas. Está el tema de las enfermedades, donde tenemos a la industria farmacéutica y sus mentiras. Por algo muchos la llaman farmacia. Está también el tema de la alimentación. La industria cárnica y la industria láctea están basadas no solo en la crueldad, sino también en la mentira, el engaño y la destrucción del planeta. Está el tema de las religiones, que solo han sembrado temor, separación y una enorme cantidad de ideas absurdas. Y hay muchas más. ¿Por qué es importante desaprender las falsas creencias? Por la manera en que funciona la realidad. Si mantenemos nuestros pensamientos enfocados en una situación específica, esa es la realidad que se manifiesta. Así, por ejemplo, si el pensamiento de una enfermedad se mantiene en la mente de una persona, tarde o temprano esa persona va a enfermar. Y más aún, si muchas personas piensan y sienten lo mismo, la realidad que se manifiesta afecta a todo el colectivo. Eso es lo que estamos viendo justo ahora. Pero si las personas desaprendieran todo lo que creen saber sobre las enfermedades, si dejaran de lado todo lo que la industria farmacéutica les ha hecho creer, el temor desaparecería, los pensamientos serían diferentes, y otra sería la realidad. Además de aceptar nuestra responsabilidad y de desaprender las falsas creencias, ¿Qué más deberíamos hacer? Obviamente prestarles atención a nuestros pensamientos. Pero no se trata solo de tener pensamientos en cosas positivas y estar sonriente, ni se trata tampoco de ignorar nuestro entorno o vivir como si nada estuviera pasando. Ciertamente es esencial tener una buena actitud, pero hacerse responsable implica también que tomemos control de nuestra vida y que actuemos, aún más, que lo hagamos por el bienestar de todos, no solamente de los seres humanos, sino de toda la vida en el planeta y del planeta mismo del cual somos parte, mucho más de lo que muchos imaginan. En vez de enfocar nuestros pensamientos en la pobreza, en la enfermedad, en la destrucción, en la maldad, en la tristeza, etc., es preciso que enfoquemos nuestros pensamientos en lo positivo. No permitamos que quienes buscan aprovecharse del miedo de las personas o quienes en su inconsciencia desean esparcirlo, sean los que ejercen control sobre nuestras vidas. Tampoco permitamos que nos afecten aquellos que solamente buscan aferrarse a sus falsas creencias. Más bien, podemos aprovechar este tumultuoso instante de nuestro mundo para construir un mundo mejor. Piensen en todas las oportunidades que se abren ante nosotros para edificar el mundo que queremos. Un mundo limpio, un mundo justo para todos, todos, un mundo donde la conciencia sea mucho mayor. Sabemos que muchos se sienten solos en este momento y creen que todo está perdido. Pero no es así. Somos muchos y cada vez somos más quienes de una manera u otra estamos trabajando para que más personas comprendan por qué estamos en esta situación y cómo podemos realmente resolverla. ¿Qué les parece si nos acompañan? ¿Qué les parece que les parece son...? Gracias por ver el video Gracias por ver el video